Hola a todos maravores, hoy por falta de creatividad y porque este es un guion que tengo preparado desde hace mucho tiempo Les explicaré como funcionan las servo armaduras actualmente Principalmente estas funcionan con un esqueleto hidráulico el cual funciona con núcleos de fusión que le dan energía Entre estos aspectos esta el esqueleto, que se utiliza para montar las piezas de la armadura sobre este O incluso crearlas, por eso existe la servo armadura de saqueador De hecho podemos ver como la RNC no sabe utilizar estas armaduras y decir montar simplemente las piezas sobre sus tropas Hay piezas que no utilizan ya que no podrían moverse con estas, como por ejemplo las rodilleras o las sombreras de las armaduras Una pieza opcional que se lleva con la servo armadura es la armadura de reconocimiento y su respectiva capucha Justamente porque tienen que utilizar debajo de la servo armadura, de hecho podemos ver que tienen varios conectores a lo largo de la armadura Y podemos también visualizar que se puede poner la capucha debajo de la armadura Esto pues más que todo se demuestra en los fallout originales, como con el paladín guardia de la entrada Ya que puedes ponerte la capucha y por encima el casco Digamos que esto también se puede ver en los trailers de algunos juegos de fallout Y por último entran los cascos, los cuales tienen un aislante de radiación, un respirador y una linterna distorsionadora de voz Esto nos puede ayudar por varias cosas, digamos principalmente los efectos de la radiación o respirar bajo el agua Y la linterna que es casi lo más útil También se requiere un entrenamiento para usar estas armaduras Y por lo que sigue a entender, hay que relajar el cuerpo para poder moverse Ya que si intentamos movernos estando tensos en nuestros músculos, no vamos a poder movernos Mira, para llevar la servo armadura lo primero que tienes que hacer es relajar los músculos Deja que el traje haga lo demás, ¿vale? Ahora tú ¿Qué pasa? A estas armaduras también se les pueden montar módulos o mejoras como un tipo de jetpack o mejoras personalizadas Este fue todo el video, seguiré haciendo más videos, pero pues XD Realmente ya se puede, no hago videos desde hace tiempo porque tengo una operación en la boca y no podía hablar Así que pues estaba esperando para prepararme Entonces pues ya puedo hablar entre comillas mejor Entonces pues espero que apoyen, seguir haciendo mis videos Voy a preparar varios guiones Y sin nada más que decir, nos vemos en el Yermo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!